La primera historia que te contaré hoy la mandó Emanuel Suárez hace poco a mi correo electrónico. Nuestro amigo me relata que en el pueblo en donde vive, desde hace ya varias décadas, se aparece una entidad que ha espantado a los habitantes de esta localidad durante generaciones. Esta entidad femenina ha sido denominada por la tradición local como la Llorona, justamente, pero Emanuel duda que esta cosa sea la Llorona. La descripción que dan los pobladores de este ser es muy ambigua, pues dicen que es tan rápida que pareciese una sombra en movimiento. No obstante, se mueve tan rápido que es difícil determinarlo. Los que han tenido el infortunio de ver a la entidad femenina más de cerca, dicen que sus piernas son más bien patas, como las de una cabra. Cubiertas de pelo áspero y con enormes pezuñas. Quizá lo más aterrador de este ser, sea lo que sea, es su rostro, pues afirman que parece el hocico deforme de un cerdo. Una entidad aberrante a la vista, capaz de matar del susto a quien la tenga enfrente, sin duda alguna. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que perciben los perros cuando uno de estos entes se hace presente, como para aterrarlos a todos, incluso antes de ver a la criatura? Es tanto el miedo de los perros en este pueblo hacia este ser, que cuando comienza a aullar, los animales no responden a sus aullidos, como hacen cada vez que algún animal del monte hace sonidos o algún otro perro del barrio. Simplemente pareciese que los mismos perros estuvieran orando para que el monstruo se vaya rápido del lugar y se lleve con ella la energía pesada y oscura que la acompaña. Este suceso ocurrió en Buenos Aires, hace ya algunos años, cuando la chica que lo envió era aún una niña, siendo que ahora ya es una joven adulta. Cuando nuestra amiga y su papá llegaron al local, tanto la niña como el padre vieron algo, o más bien, a alguien afuera del local. Se trataba de una chica, una niña como de 11 o 12 años, apenas un poco mayor que nuestra amiga que cuenta el relato. Lo que terminó de aterrar a nuestra amiga y a su padre, fue que la niña de la banca le sonrió, y ella pudo notar que esta extraña niña, sentada en el banco, tenía dos enormes colmillos afilados que sobresalían de su boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!